Saludos y bienvenidos a esto que es Minuto Diverso. La Asociación de Guías y Scouts de Estados Unidos ha causado una gran polémica al rechazar de sus tropas a cualquier niño o niña que muestre diferente orientación sexual, sin importar la cantidad de años o la participación dentro de la organización, todo muchacho y muchacha puede ser expulsado sin aviso cuando el líder de tropa detecte homosexualismo. Esta política claramente discriminatoria anti-gay ha sido recomendada para su aplicación en otras partes del mundo, dado que Estados Unidos ha sido el país fundador del movimiento de guías y scouts. Por otro lado, en Costa Rica sí se ha rechazado totalmente esta política argumentando que el movimiento scouts es para formar líderes, amigos, personas más sociables, tolerantes, capaces de elegir lo mejor para sí mismas. Este tema discriminatorio de guías y scouts será abordado por el próximo presidente de los Estados Unidos, así han dicho ambos candidatos, Obama y Rubini, en la campaña política. Esto fue el Minuto Diverso, yo soy Debbie Martínez, no olvide visitar nuestra página en YouTube y nuestra página en Facebook. Hasta la próxima.